El hospital Víctor Ramos Guardia, a través del departamento de pediatría, está recomendando a las familias a proteger a los menores de casa, tras el reporte de atención a un promedio de cuatro pacientes pediátricos con sospecha de COVID-19, quienes actualmente se encuentran internados en el nosocomio guaracino. Bueno, la mayoría viene con problemas respiratorios y algunos con problemas digestivos, que son y por la sintomatología siempre, en la mayoría de los casos, digamos que tienen las características de pacientes con sospecha de COVID-19. La doctora Lida Figueroa Barreto, jefa del departamento de pediatría del nosocomio guaracino, recomendó a la población evitar las reuniones masivas y seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para proteger a todos los integrantes de la familia. Un llamado también a las madres que cuidan mucho a sus niños. Los niños también se infectan, los niños también están propensos a hacer una enfermedad por COVID. Tenemos que seguir manteniendo todas las consideraciones, todos los cuidados que venimos teniendo, ya casi vamos a cumplir dos años y eso tenemos que seguir manteniendo, no descuidarnos. Siempre con los protocolos de bioseguridad, recordar también que hay que evitar hacer reuniones, estar visitando a la familia porque no sabemos en qué momento nos podemos contagiar. En los últimos días se está observando casos de niños con alto grado de sospecha de infección por COVID-19. Por eso se hace un llamado a las madres para que cuiden a sus hijos. 4 a 5 más o menos. Ustedes saben que las pruebas de la IgG y la IgM ya no son válidas, esas nos dan un falso positivo. La mayoría de ellos salen con pruebas positivas de la IgG y IgM, pero cuando ya le hacemos la antigénica, la molecular, salen negativos. Tenemos entendido por los niños, sobre todo los pequeñitos, tienen sus IgG altos, pero sin embargo, como le digo, los pequeños no están, digamos, libres de no contagiarse.